Yo quiero en primer lugar manifestarles el privilegio que uno de mis primeros actos como embajador de Colombia aquí ante el Reino de España sea el participar precisamente en este ciclo de conferencias en esta escuela tan prestigiosa. Un saludo muy especial para don Enrique Castelló, para don Pablo Martínez Echeverría, director general de la escuela, para el doctor Germán Quintero, vicerector académico de la Universidad Acerio Arboleda, una universidad a la cual me unen, además por múltiples razones, muchos vínculos, mucho trabajo académico, mucho trabajo profesional, particularmente por el rol que esta universidad ha venido jugando en el escenario de la educación superior, por supuesto, y casi que en la definición de las políticas públicas en Colombia, que es lo más importante. Don Antonio Jiménez, director del Centro de Excelencia Internacional de la Universidad Acerio Arboleda. Un saludo muy especial a todos los ponentes, a quienes nos acompañan desde la vida digital en esta conferencia, a Pascual Martínez, consejero de inversiones de la oficina de Proexport aquí en Madrid. De verdad que lo primero que hay que destacar es la oportunidad y la relevancia que tiene un debate como este en este momento. Recientemente, don Enrique, estábamos hace unas 48, 72 horas en Casa de América, celebrando la publicación de una obra de arte antes que un libro muy especial sobre Vasco Núñez de Balboa. Y ese día se hicieron muchas reflexiones, una de ellas además por un descendiente directo de don Cristóbal Colón. Y el tema terminó siendo la trascendencia que tiene el Pacífico hoy en el marco de la globalidad, en el marco de todo eso que usted muy bien señalaba, don Enrique, es una especie de geometría variable en relación con una nueva cantidad de fórmulas, de escenarios, de regiones, por supuesto de liderazgos que están marcando las posibilidades de la globalidad, de la mundialización, como se dice ordinariamente y lo utilizan los franceses para evitar el término, el anglicismo de la globalización. Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque han sido muy diversas las experiencias que se han intentado, unas de ellas exitosas, otras no tanto, en el marco de los procesos de integración. Pero si hay alguna que ha dejado huella, como usted lo señalaba, ha sido todo el proceso de la construcción europea. Y eso vale la pena mencionarlo por lo que representa la historia, por lo que representan los antecedentes, por las lecciones aprendidas, por las buenas prácticas, por lo que no se debe hacer también muchas veces. Y todo eso ha estado marcado en el caso de nuestro hemisferio, por decirlo con mucha claridad, en los esfuerzos que se dieron a comienzos de los años noventas con la creación del área de libre comercio de las Américas. Ustedes recuerdan, fue precisamente en una cumbre en la ciudad de Miami a final de 1994, cuando por primera vez se produce ese parteaguas, como lo denominan algunos, en términos de lanzar una idea que fue lanzada en su momento por el presidente Bill Clinton y que ha tenido, pues, digamos, evaluaciones en el marco de luces y sombras de lo que puede ser ese proceso de integración. Y que de ahí en adelante se han experimentado otro tipo de procesos de integración, muchos de ellos con más énfasis en lo político, digamos, en lo institucional que en lo económico, algunos de ellos elevando el acento sobre la importancia de la integración de lo social o de la repercusión de los procesos de integración económica en el bienestar social de nuestros pueblos. Y por eso lo primero que hay que decir en el caso de Alianza Pacífico, y yo lo voy a dejar a mi colega y compatriota Pascual de la oficina de Prodexport aquí en Madrid, que les cuente un poco las cifras y yo más bien me voy a referir como a la economía política, de los procesos de integración y a lo que hay detrás de todo esto, en términos de su situación actual, de su proyección, de sus desafíos y de sus logros, lo que hay fundamentalmente, simple y llanamente, lejos de lo que otros han querido interpretar, es un mecanismo sencillo de integración económica y comercial. No por sencillo, profundo, como ha sido el planteamiento que han hecho los presidentes. Yo tuve el privilegio, yo fui el ministro del interior de Colombia hasta hace cinco semanas y tuve el privilegio de asistir a la cumbre de Asia Pacífico en Cali el 23 de mayo de este año a la que asistió el presidente Rajoy. Y ver un poco no sólo el lenguaje de los protagonistas de esa cumbre, sino un poco las coordenadas y los referentes en términos de integración que ha tenido esa cumbre, es darse cuenta inmediatamente de la importancia de nuevos planteamientos frente a los procesos mismos de integración. Que como les decía, independientemente de los juicios de valor, de qué ha sido bueno, de qué ha sido malo, es un poco el pragmatismo que a veces es necesario en estos procesos para decir, mire, aquí tal vez arranquemos de la construcción de cosas concretas, de medidas específicas y dejemos la gran especulación, las grandes construcciones conceptuales y teóricas para después. Lo cual, pues es una, digamos, un punto de partida metodológico distinto que marca, por supuesto, la necesidad de ir primero a los planes de acción y después a hacer las grandes definiciones conceptuales. Yo les confieso, yo trabajé 14 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y me tocó por designación del presidente Enrique Iglesias, hoy secretario general iberoamericano, ser cumbrólogo, que es eso, como el experto en cumbres arrancando precisamente con la cumbre de las Américas de 1994. Y me tocó ver el proceso de Miami, me tocó ver el proceso de Santiago de Chile después, me tocó ver el punto más alto desde el punto de vista de la inflexión, el punto de inflexión más grande desde el punto de vista de los logros que se dio en ese ambiente de la cumbre de las Américas, que fue la cumbre de Quebec en el año 2001, cuando se llega a la expedición de un documento que fue la Carta Democrática Interamericana, pero que por esas paradojas de la vida es aprobado por los 34 cancilleres de las Américas el día que caen las Torres Gemelas en Nueva York. Fue el 11 de septiembre de 2001, paradójicamente, cuando se apuraba en el ámbito latinoamericano la Carta Democrática Interamericana, que había servido además en virtud de unos esfuerzos que había hecho el sistema interamericano para terminar con el proceso atípico que se dio en el Perú y que llevó al restablecimiento completo de la democracia en el Perú, y ese mismo día, pues con la suscripción de la Carta, viene un cambio total de punto de referencia de la situación de Estados Unidos frente a América Latina después de los atentados del 11 de septiembre. Y eso quiero traerlo a colación porque al fin y al cabo son los procesos los que a la hora la verdad determinan cuáles deben ser los mejores pasos que hay que darse frente a iniciativas innovadoras como la iniciativa de Alianza Pacífico. Como lo va a decir Pascual, posteriormente, esto es más una plataforma de diversificación de exportaciones, de generación de empleo, de aumento de crecimiento y desarrollo, de una concepción además muy particular de los desafíos que tiene la competitividad, pero en últimas el objetivo sigue siempre siendo el mismo y es un poco el aumento del bienestar social de todas nuestras sociedades y el ataque frontal a lo que nosotros denominábamos en el BID desde hace 10 años, la falla geológica de nuestros sistemas políticos que es la desigualdad. Porque en últimas esto son herramientas, estos son caminos, estos son medios. El objetivo como siempre para nuestros gobiernos es tratar de reducir esa brecha de ese malestar tan grande que sigue existiendo en nuestro hemisferio que es precisamente la desigualdad, la inequidad, para no hablar de la pobreza porque como saben aunque no somos el continente más pobre sí seguimos siendo el continente más desigual. Entonces al tratar de armar una estrategia de esa naturaleza, tratamos un poco de beber en todas las fuentes de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de respetar además otros esquemas de integración. Porque aquí no se trata de mostrar que vamos a poner en marcha un sistema de integración como un antípode a frente a otros sistemas de integración y hacerlo de una manera innovadora, hacerlo de una manera incluyente. Es decir, no se trata, repito, de montar una rivalidad en términos de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y sobre todo también un poco una tercera ahí, porque no sólo innovación, el ser incluyente, sino la necesidad de la inserción particularmente de nuestros países, en el caso particular de Colombia, que es lo que a mí me toca aquí hoy, en Asia-Pacífico, con todas las implicaciones que ese mar, desde el descubrimiento de Vasconúñez de Balboa en adelante, implica como una solución alternativa a otras soluciones de integración regional que se han venido presentando en las décadas recientes en nuestra región. Y los objetivos son, pues crear esa área de integración profunda, un área de integración profunda, acudiendo además a las complementariedades, a la multiplicación de las sinergias. Concretamente, y eso hay que decirlo en una escuela de dirección y empresa, por ejemplo, a lo que son los encadenamientos productivos, que son tan fundamentales, y ustedes lo saben, y ya en el marco, independientemente de lo joven que ha sido el esquema de integración de Asia-Pacífico, se han dado, en el caso de nuestros países, con algunos de los productos. Los intercambios, por ejemplo, que normalmente hacían parte, y repito, no vengo ni mucho menos con el ánimo de establecer comparaciones, intercambios que en el pasado eran intercambios teóricos, que aquí, a dos años de haber puesto en marcha este mecanismo, ya están dando resultados, los intercambios estudiantiles, los intercambios académicos, los intercambios profesionales. La posibilidad de sentar en un mismo espacio a colectivos de diferentes profesiones, a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo en relación con la armonización desde el punto de vista de la regulación de nuestras profesiones. Recientemente, ayer también, dentro de mis primeras visitas al gobierno español, tuve la oportunidad de estar mirando, por ejemplo, en el campo de la educación, aquí del Ministerio de la Educación, cuáles son esos propósitos que apuntan en esa dirección. Y curiosamente, lo que dijo el presidente Rajoy en Cali, en mayo de este año, es una política clarísima desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Es decir, en esa época en que estábamos hablando de un desequilibrio grandísimo, en donde los títulos de nuestros profesionales de los países de América Latina, simplemente nada representaban en los países europeos, hoy tienen, digamos, que un espacio y tienen una entidad que está reconocida clarísimamente. Obviamente es un camino que comenzamos a recorrer y hay mucho por conseguir en esa dirección, en términos de la homologación, en términos de la convalidación, como se llama en Colombia, pero yo les digo que encontré la mejor disposición, incluso, para resolver problemas específicos. De nuevo, con esa lógica de, bueno, en el principio estamos de acuerdo, vamos todos hacia la homologación, pero me decían, ¿dónde están los problemas? Cuéntenos, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los profesionales colombianos que han tenido problemas en términos de homologación? Eso es muy positivo. Con el ánimo más del Ministerio de Educación de intervenir en las instituciones educativas para tratar de solventar esos problemas, de convocar a los colegios de profesionales para tratar de uniformizar de nuevo y de homologar los títulos y el ejercicio de las profesiones. Yo creo que eso es un logro, un avance bastante significativo. Yo les diría que, al margen de lo que he dicho, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, y les cuento, yo soy abogado y vengo de la revisión, de la letra pequeña siempre, de los contratos y todo eso, pero después de muchos años en el mundo internacional, he llegado a la convicción que definitivamente lo que hoy se está imponiendo tiene que ver con lo que se llaman hoy los internacionalistas el derecho suave, el soft law. O sea, no son los grandes tratados internacionales, no es precisamente el regreso a las grandes proclamaciones y los grandes acuerdos entre los países lo que en la práctica produce resultado. Hoy en día produce más resultado, y eso lo digo con todo el respeto por el derecho internacional, un memorando de entendimiento muy bien escrito que genere resultados prácticos que un gran tratado internacional. Y por eso el acuerdo marco de la Alianza para el Pacífico, aunque tiene las connotaciones de una y de otra, es una herramienta que tiene esas ventajas. Tiene como ventaja la flexibilidad, tiene como ventaja la definición de carácter general, de los elementos esenciales, de lo que va a ser la filosofía y la estructura jurídica institucional de la Alianza, pero también tiene todas esas connotaciones modernas de que aquí lo que importa son los resultados. Sin volvernos, claro, está en idólatras del resultado en sí mismo, que también es un extremo que debemos evitar. Yo le dejaría a Pascual todos los detalles de los temas relacionados con el comercio y la integración, con los temas arancelarios, los temas aduaneros, en donde ha habido progresos indiscutibles. Ahora simplemente voy a mencionar en un catálogo tal vez de 10 logros que se han venido presentando en función de la evolución de esta relación, pero me parece a mí que en ese campo, como en el campo de servicios, en el campo del mercado de capitales, en el campo de las compras públicas, un elemento tan sensible además a la integración, en el marco de la identificación de las pymes, por ejemplo, del trabajo de las pymes de todos nuestros países. En el campo de la cooperación, que es digamos el espacio tradicional objeto de la convergencia en los acuerdos internacionales, hay cosas muy concretas y hay cosas muy novedosas. El tema, por ejemplo, de la integración bursátil transnacional, que se venía dando de manera bilateral en muchos de nuestros estados y que aquí adquiere además esas connotaciones de carácter multilateral. Yo no quiero extenderme los detalles de todo eso, pero sí les diría que eso va a parecer complementado por la presentación posterior de Prodexport. Digamos que unos 10 logros de la Alianza Pacífico en los pocos años que se ha puesto en marcha. Y arrancaría diciendo, lo primero tiene que ver con el cierre de negociaciones en materia comercial y la liberación de los aranceles, que se ha dado en un 92% de los productos de manera inmediata y lo que nos queda lo vamos a hacer de manera gradual. Eso es clarísimo que está ahí como resultado. Lo segundo, los acuerdos sobre comercio electrónico, cuya necesidad de ser implementados inmediatamente aparece como una condición fundamental de dichos acuerdos. Lo tercero, algo que había aparecido en algunas cumbres internacionales, que es todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, que es tal vez uno de los elementos más novedosos en esa materia, que como ustedes saben, hace parte de uno de esos temas que independientemente de su regulación tenía la posibilidad de manejarse casi que sin brújula, acudiendo a una metáfora propia de ese sector y que es efectivamente una gran novedad desde el punto de vista de lo que se puede conseguir. Los temas de integración financiera que ya he mencionado, ese mercado integrado de América Latina, el denominado Mila, que compromete a tres de los cuatro países y que esperamos que en el caso de México sea una realidad a partir de enero, es otro de los grandes logros de toda esta asociación. La plataforma de movilidad académica y estudiantil, todo ese tema del recurso humano que normalmente, dentro de otros acuerdos de integración, aparecía simplemente como reformas educativas y la equiparación de reformas educativas o por lo alto o por lo bajo, por el medio, pero sin tener en cuenta el papel que deben jugar los gremios, los colectivos, las profesiones en los temas de los intercambios. La forma como cada uno de los países puso sobre la mesa, por ejemplo, un número de becas específicas para sacar adelante posibilidades ciertas en este campo. El acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperación de la Alianza Pacífico también, en momentos en que la cooperación, como ustedes saben, desde el punto de vista de su financiamiento, está atravesando un momento difícil, como se dice en Colombia, la metida de la mano al bolsillo con 250 mil dólares para mirar de qué manera creamos un capital semilla fuerte en materia de integración para comenzar a mirar proyectos de manera específica. El abordar problemas que nos están aquejando a todos. Yo vengo de Barcelona, de la reunión de ciudades inteligentes, donde como ustedes saben, el primer problema es el cambio climático, y está ahí reflejado una red de investigación científica en materia de cambio climático, que ya ha supuesto además a nivel de las altas autoridades varias reuniones, porque les contaremos después cuántas han sido las reuniones de los jefes de Estado, de los cancilleres, de los ministros de Comercio Exterior, y yo creo que en un tiempo tan corto nunca se había dado tanto diálogo, tanto intercambio y tantos resultados como se ha venido presentando. La apertura de embajadas conjuntas, que es un tema sobre el cual había también todo tipo de prejuicios, prejuicios que tenían que ver con el ejercicio de la soberanía, es que era imposible que si yo quiero una presencia en otro Estado, yo pudiera compartir el ejercicio de mi soberanía con otro de los Estados, otra de las realidades que se está poniendo sobre la mesa, que es un hecho en el caso de algunos de los países en Ghana, en Marruecos, en Argelia, en Singapur, en Vietnam, y que supone sin duda alguna un ejercicio de la diplomacia mucho más moderno, mucho más flexible y mucho más efectivo del ejercicio tradicional. El tema de las visas, de los visados, que como ustedes saben, en el caso particular de Perú y Colombia estamos precisamente en esa lucha, en este momento en el marco del espacio europeo. Perú exoneró de visa temporal para los negocios, en el caso de México se dio otro acuerdo. En fin, algo que parece como elemental, porque uno puede hablar de libre circulación de bienes, pero si no habla de libre circulación de personas, ¿en qué queda la libre circulación de bienes? Que hace parte, además, de un postulado fundamental de ejercicio elemental de los derechos. Normalmente, y les confieso, cuando yo llegué a la cumbre de Alianza Pacífico, el 23 de mayo, en la ciudad de Cali, realmente quedé impresionado porque estuve en la sesión inaugural, cuando comenzaron a hablar los presidentes, y la columna vertebral del discurso de los presidentes, incluso de quienes aspiraban a ser observadores y eran observadores, es decir, mire, tenemos una comunidad de principios alrededor que son de cosas elementales, que son de la esencia de la posibilidad de sentarse en una mesa y perseguir objetivos comunes. Y es la defensa de la seguridad jurídica, por ejemplo, es la defensa del Estado de Derecho. Por supuesto, como se puede ni afinar, para mí hablar de eso, es tocar una de las fibras, que es uno de los campos en que más he trabajado en los últimos años, cuando nosotros en las instituciones financieras internacionales dijimos, más importante que cualquier otra cosa es que haya un ambiente legal propicio para los negocios. El doing business del Banco Mundial, el ranking de las posibilidades de medir el ambiente para los negocios, todo obedece en primer lugar a la necesidad de tener seguridad jurídica, de tener reglas que le permitan a los inversionistas, que le permitan al comercio, e incluso al turismo como tal, tener una serie de elementos que son esenciales y que no van a implicar cambios radicales a la hora de ejecutar los proyectos. Que eso era lo que sucedía ordinariamente en algunos de nuestros estados. Entonces el inversionista llegaba y hoy la norma era una, mañana era otra y pasado mañana era una distinta. Yo creo que parte de lo esencial de todo esto ha sido la convergencia en el diálogo, que por supuesto lo que hay detrás de todo eso, aunque quería evitar referirme a esto, porque quería hablar de lo puramente comercial y económico, es un punto de vista de carácter político desde el ángulo de que aquí hay una premisa democrática que es fundamental. Y es creer en que lo que trae la seguridad jurídica, en que lo que trae esa estabilidad y esa predecibilidad, es por ejemplo el respeto de la adición de las ramas del poder público, un poder judicial que funcione, que produzca resultados, que merezca confianza, o aún dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como está previsto dentro de las normas de la ley pacífico, la posibilidad de acudir a mecanismos distintos de justicia, pero que respondan unas reglas de juego que van a ser respetadas. En el caso de ProExport, Pascual lo mencionará, las posibilidades de oficinas conjuntas, de agencia de promoción de exportaciones, con ProChile y todas las instituciones que tienen esa similitud con nuestro ProExport. Y todo eso en el marco además de lo que cada uno pueda aportar, y voy a terminar simplemente contándoles por ejemplo cuáles fueron las ofertas del presidente Rajoy en Cali, que son fundamentales porque aquí sí ya damos el salto a cuestiones que de alguna manera, y perdóname la expresión del verbo, arropan toda la necesidad de sacar esto adelante con la seguridad que esto supone. Es muy curioso porque el presidente Rajoy destacó cuatro cosas fundamentales, en la última es en la que quiero hacer el principal énfasis. Primero, los temas de la plataforma de movilidad estudiantil y académica, que yo les decía, lo ratifiqué ayer con funcionarios del Ministerio de Educación. Había algunas asociaciones nuestras que con gran escepticismo veían lo que estaba pasando con el ejercicio de las profesiones, porque hay dificultades, dificultades como que por ejemplo para los médicos especialistas, el número de años de especialidad en Colombia es distinto de España, entonces es muy difícil que se dé la homologación. Bueno, la respuesta del Ministerio de Educación, vamos a trabajarlo, vamos a ver de qué manera podemos llegar a un punto en que sea factible que eso no suceda más. Claro, hay normas de carácter legal que suponen son reformas legales, hay otras que hacen parte del ejercicio diario, de la actividad pública, en donde la cuestión es mucho más flexible. Pero quiero decir en ese sentido, toda esa política de movilidad de talentos, como decimos en América Latina, de cerebros fugados, por ejemplo, que se da en el caso nuestro, aparece claramente como una prioridad. Lo segundo, también otro tema en el que yo he trabajado muchísimo a lo largo de estas décadas, toda la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los acuerdos de integración y comercio? Crucial, crucial porque es de nuevo el entorno en el cual se producen una serie de condiciones en donde no hay nada que pueda entrar a ser un factor de disrupción de los flujos de comercio. Y ustedes lo saben, que ahí está. Normalmente, cuando comenzó a hablarse de la globalización, ya hace más de una década, la teoría de los enemigos de la globalización es lo que se va a globalizar, es el narcotráfico y el crimen organizado y la corrupción. Obviamente, la respuesta a eso es la presencia del Estado regulador, no de manera exagerada, de manera inteligente, tratando de controlar esos fenómenos de criminalidad, que normalmente están alimentados, por supuesto, por la corrupción. En algún seminario que hicimos, estando yo en la oficina del BIPAR Europa hace unos años, en Berlín se demostraba cómo lo que hay de por medio, además son reformas fundamentales de la administración pública que no le sirvan de caldo de cultivo a todo lo que trae consigo el crimen organizado, el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de armas, que hace parte también de todos esos esquemas. Y allí hay, y lo comento porque lo presentó el presidente Rajoy, y les cuento en el caso particular de la cooperación España-Colombia, eso ha sido fundamental. Yo fui ministro de Justicia de Colombia hace dos décadas, y les cuento, nosotros fuimos pioneros en todo el tema de la cooperación judicial y policial. Ustedes han leído las noticias de los últimos días, las capturas de bandas de narcotraficantes, que son el resultado además de una cooperación judicial que funciona. Bueno, eso hace dos décadas era un anatema, eso hace dos décadas era imposible. Yo recuerdo mucho que la primera vez que hablamos con algún juez de la audiencia nacional, cuando estábamos buscando procesar a los jefes del cartel de Medellín y del cartel de Cali, nos dijeron simplemente, mire, eso es imposible que España le suelte una prueba a Colombia. Entonces, claro, había argumentos de mucha desconfianza. Bueno, ¿cómo funciona el sistema judicial colombiano? ¿En qué nivel están? ¿Ustedes son capaces de manejar técnicamente esa prueba? ¿Qué van a hacer con la prueba? ¿Van a hacer efectivamente una incriminación penal? Y esa desconfianza se fue perdiendo y hoy en día la cooperación judicial es un factor fundamental. Me decía recientemente alguno de los fiscales, cooperación judicial además, que abrió el camino de la cooperación entre Francia y España también. Nosotros, en una reunión sobre crimen organizado en Siracusa, en el Instituto de Ciencias Penales de Siracusa, en junio de 1990, con el juez Giovanni Falcone, que después fue asesinado por la mafia italiana, entre Palermo y Catania, planteamos la necesidad de la creación de una jurisdicción penal internacional, que fue de alguna manera la semilla del Tratado de Roma y de la creación de la Corte Penal Internacional. Obviamente, desde nuestra perspectiva colombiana, era para luchar contra el narcotráfico. Eso después ya tuvo otras derivaciones, pero ¿cuánto hemos avanzado en esa materia? Y tenemos que seguir consolidándolo. Y traigo a colación precisamente esa colaboración entre las policías, que sigue siendo fundamental, entre los jueces. Ahí hay un escenario de globalidad, de globalización, que era un escenario que no se veía hace unas décadas. La experiencia en cambio climático y la atención de desastres naturales. Otro de los, digamos, estigmas que se ha venido presentando en nuestros países en los últimos años. Ahí España, el presidente del gobierno le dijo claramente a los presidentes de la Agencia Pacífica, ahí tenemos una experiencia que queremos aportar a estos nuevos escenarios. Entonces, fíjense ustedes cómo los temas de la cooperación han venido evolucionando también. Tratar uno de juzgar un esquema de integración, que yo creo que ese es uno de los mensajes que quiero dejar aquí establecido con claridad. Con base en unos parámetros de cómo funcionaba la integración, no hace 40 o 50 años, sino hace 20, cuando comenzó, por ejemplo, el ejercicio de la Cumbre de las Américas, que lo traía como un hito en esa dirección, pues puede ser simplemente equivocado. O por lo menos no nos va a llevar a una serie de conclusiones, que sean conclusiones, que sean, desde el punto de vista de lo que debemos hacer, confiables. Y lo último, que es tal vez lo más importante, que por supuesto, ojalá contáramos con esta escuela para consolidar esa idea, y es todo el tema del Consejo Empresarial de Alianza Pacífico. Un tema trascendental, un tema innovador. Yo les diría, viniendo además de la escuela del sector público, en los noventas decían, bueno, es que el problema, cuando apareció la señora Thatcher y apareció el presidente Reagan en Estados Unidos, la historia era, mire, todo lo que viene del sector público es malo, ¿no? Entonces se armó esa teoría maniquea, que o el Estado es parte del problema o el Estado es parte de la solución. El sector privado tiene que ser la solución. Obviamente después apareció la tercera vía, como siempre, y trató de resolverlo, y le van diciendo, no, es que el problema no es ni el Estado ni el mercado, sino el problema es, o tal vez, quien lo puso de la manera más clara fue el exsecretario general del Partido Comunista Chino, cuando dijo, no importa el color del gato con tal de que case ratones, que lo dijo Deng Xiaoping. Y creo que a esa conclusión se llegó, que el Estado hay que racionalizarlo, que el Estado tiene que ser inteligente en su acción, que el Estado tiene que colaborar con el sector privado. Pero yo diría que uno de los elementos, y esto puede ser aventurado decirlo aquí, pero uno de los elementos que aparece como fundamentales es el papel que la iniciativa privada y la iniciativa empresarial va a jugar en Alianza Pacífico. No sólo porque se trata de un espacio de integración comercial y financiera, de un espacio de temas de inversiones, de un espacio de temas de turismo, sino por el rol que los empresarios están llamados a jugar. Y en ese sentido les digo, ese es otro de los mensajes que quiero dejar, el mundo está todo por delante. Ahí está simplemente marcándose una primera pauta. Se planteó de parte del gobierno de España, muy sabiamente además, la necesidad de un mecanismo de articulación entre los empresarios de Alianza Pacífico y los empresarios de los países observadores como España. Y hay un gran interés de todos los países europeos de ser parte de ese consejo empresarial. En un mundo en donde pues cada día logramos un equilibrio mayor en ese sentido. Yo les diría, y con esto sí termino, desde el punto de vista interno de nuestros países, que siempre es importante decirlo, los desafíos, los desafíos están clarísimos, parecen casi de perogrullo, tiene que aumentar sin duda alguna el comercio al interior del grupo como tal. Eso en el marco del área de libre comercio de las Américas apareció como uno de los propósitos de nuevo en el año 94. Hoy ese comercio intra es solo el 4% del comercio regional, es decir, es una partida mínima. Realmente uno diría, desde un punto de vista, viendo el vaso medio lleno, diría, va a ser muy fácil pues elevar ese 4%. Como lo es el tema de las inversiones, que sigue siendo, estoy hablando de las inversiones al nivel interno de la Alianza como tal. La necesidad de aumentar las inversiones provenientes de Asia, es decir, ese diálogo con Asia, que es un poco el gran justificante, el leitmotiv como tal de toda la Alianza Pacífico, después de la reunión de Asia-Pacífico que se da en Lima hace unos tres años, y cuando surge la idea impulsada por el presidente Alan García en el caso del Perú. Y los temas de las políticas económicas, que sigue siendo un tema trascendental. Obviamente, ustedes me dirán, bueno, ahí está Europa, para que juzguen a ver si es posible tener armonización de las políticas económicas. Y lo digo en el sentido, por ejemplo, de lograr cosas tan elementales para que florezca el comercio, como tener armonización del tratamiento tributario de las empresas, como tener claridad en relación con el manejo de la política monetaria, particularmente de la devaluación, como identificar patrones comunes en la restricción del flujo de capitales. En la última reunión de los ministros de Hacienda y de Alianza Pacífico ya se planteó eso como unos desafíos hacia adelante, con todas las dificultades que ustedes saben, tiene un propósito de esa naturaleza. El mejoramiento del capital físico en la infraestructura, que sigue siendo, como ustedes han oído, el caballo de batalla tal vez más importante y más contundente contra este tipo de modelos de integración, es bueno, ¿cuál integración ustedes no han tenido unas infraestructuras que sean capaces de servir de vehículo a todos los desafíos que tienen por delante? Ahí hay otro reto grande. Y lo demás que ha sido lo de siempre, la disminución de la dependencia en el caso de las materias primas, el aumento de la inversión en educación, un elemento muy propio de la cultura latinoamericana, sobre el cual, ustedes saben, escribió Hernando de Soto en su momento y casi se gana el premio Nobel de Economía por eso, que es la reducción de la informalidad en las prácticas comerciales y económicas de nuestros países. Con esto, don Enrique, yo termino. Y simplemente, pues, dejando esos mensajes, yo creo que esta primera pauta que se ha dado, este primer paso que hemos dado, es simplemente eso, es un abre bocas a todo el universo de posibilidades y termino con lo que comencé, de geometría variable, ¿por qué es eso? Un esquema de integración como Alianza Pacífico. Quiero agradecerle de nuevo esta invitación y quiero reiterarle que de parte del Gobierno de Colombia, pues, todo el apoyo, particularmente en relación con iniciativas que tengan que ver con la participación de los empresarios y de la iniciativa privada en este tipo de proyectos, que son los proyectos de nuestra región de futuro. Muchísimas gracias a todos.